¡Gracias! ¡Canta! 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 ¡Sandro! ¡Clararía! ¡Otro! ¡Ay! ¡Ele! ¡Ya se me fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Sigue el baile! ¡Sigue el baile! ¡Sí! ¡Ese! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Café! ¡Nanananananana! ¡Nanananananana! ¡Este me mal! ¡Nanananananana! ¡Nanananananana! ¡No! ¡Otro! ¡Qué complicado! ¡Dane Pachu! ¡Ponete media pila! ¡Rulo! ¡Sí! ¡Tiene rulo! ¡Sí! ¡Dane Pachu! ¡Dane! ¡Jimmy Tempo! ¡Bueno! ¡Otro! ¡Jimmy! ¡Tema! ¡No! 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 ¡Diego Palma! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Otro! ¡A ver! ¡Te quiero ver! ¡A ver! ¡Dane! ¡Se cuantos! ¡Dane Pachu! ¡Tirá por todo de abajo! ¡Ah! ¡Mirá que te está diciendo! ¡Te está diciendo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Chara ya Pachu! ¡Se nos va todo el fuego acá! ¡Cinco latinos! ¡Cinco latinos! ¡Pero tendrías que haber hecho! ¡Tara! 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 ¡Yo ahí lo sacaba! ¡No lo voy a sacar! 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 ¡No lo voy a sacar!